vamos a hacer una combinación entre rojo y dorado aquí ya hice mi plataforma digamos que rojo y dejé mi última perlita para zona de cutícula ya que es más fácil manejar perlas pequeñas cuando trabajamos tonos muy fuertes para que nos quede bien prolija la cutícula mira qué precioso se ve parejito uniforme acá hice una plataforma entre mi tono natural y cristal bien delgadito porque el día de hoy vamos a hacer una tercera dimensión encapsulada estoy usando acrílico rojo y estoy matizando con acrílico negro ambos son de la marca de organic es mi acrílico favorito para trabajar tercera dimensión el pincel que estoy usando es el 3d flat de nail center para hacer estos diseños siempre busco este pincel porque la verdad me ayuda a lograr ese resultado planito nos tiene que quedar muy muy planeta la tercera dimensión para encapsular vamos a crear ya el centro únicamente vamos a trabajar con pétalos ya más pequeños para que el centro no nos quede abultado sino que al mismo nivel del resto coloco una perlita voy a integrar con el anterior y con mi pincel en punta hago como un caracolito en el centro y esto es todo voy ahorita a trabajar unas hojitas estoy usando dos tonos de verde uno un poquito más suave y otro más intenso también son de la marca de organic simplemente hicimos una hojita con tres trazos y listo voy a aplicar ahorita primer sobre mi tercera dimensión esto me va a garantizar que cuando yo coloque el acrílico no se van a ver burbujitas y que va a quedar lo más traslúcido posible aquí te muestro ya cómo está la combinación que fuimos haciendo trabajamos rojo dorado y encapsulado vamos a encapsular comenzaré con una perlita húmeda en el centro para que se introduzca bien entre los pétalos que ya fuimos haciendo esto es importante para que no queden burbujitas o manchas como blanca por la parte de dentro de nuestro encapsulado vamos a encapsular un poco más arriba para terminar de completar y sencillamente coloque mi perla mediana y vamos a distribuir sobre el resto de la aplicación con pequeñas pinceladas porque ya ves que el producto se maneja súper bien llegará el momento de comenzar a corregir a limar y voy a estar usando mi punta carvay de grano fino para corregir mis laterales mira qué práctico es vamos a corregir también nuestra cuadratura ya te mostré anteriormente cómo se le quita el filo a estas puntas para que no lastimes y no tengas miedo a usarlas me voy sobre toda la superficie emparejando y quitando pues digamos que el grosor en exceso que pudo haber quedado vamos a limpiar con alcohol acetona y mira qué belleza de combinación aplicaré primer en zona de cutícula para evitar levantamiento y nos vamos a trabajar con nuestro top ya para finalizar el resultado me encanta trabajar 3d encapsulado porque el cliente no va a sentir ninguna molestia hay chicas que no les gusta sentir texturas en la superficie y esta es una opción perfecta terminamos con la combinación en dorada que hicimos y ya te muestro el antes y el después el resultado final estos tonos están en temporada espero que te haya gustado el resultado cuéntame qué te pareció el resultado que obtuvimos el día de hoy después de esta linda transformación lo más importante para mí es que después de ver mis vídeos tengas los deseos el ánimo y toda la actitud para lograr ser una mujer independiente a través del arte en uñas se puede así que tú también puedes conquistar la vida que estás soñando y y y y y y y y